El sábado a las 7 de la noche nosotros estábamos a punto de cambiarnos para salir a un cumpleaños y justo fue cuando nosotros escuchamos unos sonidos como si fuera que estuvieran viendo como piedras y cuando nosotros fuimos a fijarnos fue el huaico. El huaico empezó a venir desde las 7 de la noche y duró hasta las 6 de la mañana y todavía seguía bajando poco. Cuando escuché el sonido en ese momento agarré a mis hermanos, me los llevé arriba, aparte de arriba con mis vecinos y ese rato estábamos nosotros preocupados y hemos estado ahí mirando como todos mis vecinos gritaban, llamaban por celular, llorando por sus animales que no podían hacer nada. Y después que se pase todo a las 6 de la mañana ya bajamos a ver y ya estaba poquito bajando, pero estaba bajando regular todavía. Ahí están todas las cosas que han destrozado, está mi refri, mi cama, todas mis sillas, todo, mira cómo está. Después del huaico vamos a tener que sacar el colchón afuera porque estaba todo de barro, lo único que llegamos a sacar es esto y acá han dormido todos. Ahora tenemos que comprar comida en los restaurantes, en el restaurante ahí tenemos que comprar para hacer nuestro desayuno, todo, lo que no tenemos prácticamente hoy es ni platos más. Yo criaba acá galleretas, gallinas, como todos, mejor dicho, crían, gallinas, patos, de todo, pero a través del huaico se les ha llevado, solamente llegaron a sobrevivir los chanchitos nada más. Crianza de mis chanchos nos ayudaban para comprar algunas cosas, como por ejemplo para mis hermanos para estudiar. En esta zona casi toda la mayoría de gente ha vivido reciclando, eso también nos ayudaba para comer, para algo, ahora ya no hay nada. Con lo que pasó también nos ha afectado en el colegio, ahora no podemos asistir a clases porque todos los hermanos están inundados de lodo. No podemos ir al colegio, nadie es de los que vivimos por acá, porque todo el hueco ha arrasado con todo, Cajamarquía con todo. Yo quiero que el presidente y el alcalde, con la obligación que tienen, que nos dé un lugar seguro para trabajar, para así tener un mejor lugar donde dormir, donde poder trabajar bien, no así como estamos, para siempre sufrir de esa manera, que no sea en otro lugar. Gracias. 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 Gracias.